Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este miércoles 11 de septiembre del 2024 a una edición más, a un capítulo más de este, su programa deportivo favorito en todo el país. Estamos hablando de Cato Media Sports, aquí su servidor de siempre, Javier Méndez, y junto a mí todo el equipo, todo el Dream Team de deportes de el Cato Media Televisión, el medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerde siempre su mejor opción, la UCSG, eso no lo olvide jamás. Bien, señores, miércoles 11 de septiembre terminó ya una fecha más de las eliminatorias mundialistas, un balance que vamos a analizar acá, perdimos contra Brasil, ganamos, si bien es cierto, contra Perú, de una manera que todavía no convence el equipo, todavía no convence el técnico Sebastián Becacese, y hay algunas ausencias, hay algunas también cosas que se pueden rescatar de esta selección, no se puede desprender de la pantalla porque aquí lo vamos a resolver y a analizar. Empiezo por mi a la izquierda, está el señor, el más cortés de todos, Juan Pablo Cortés. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Javi, gracias por esa bienvenida, y sí, una jornada de eliminatorias muy diversa, que nos dejó muchos resultados interesantes, Paraguay venciendo a Brasil, por ahí dicen la peor Brasil de la historia, y también un Ecuador que pudo derrotar a Perú en casa después de 13 años, y Ener Valencia sigue callando bocas. Muy bien, así es Juanpi, sigue callando bocas, y me adelanto con algo, igual yo no profeso con Ener Valencia, ya dio lo que tenía que dar, ayer por el gol contra Perú, fueron tres puntos, fue la victoria, Rácaná, ahí insípida, pero no por eso es que se merecen años más en la selección. Ya mi amor, ya mi amor. Bueno señores, el encorbatado, el encorbatado sin corbata, el señor Diego Almeida, ¿cómo estás? Buenas noches Diego. ¿Qué tal Javi? ¿Qué tal compañeros? Buenas noches para todo el público que nos acompaña siempre en la sintonía de Cato Minesport. Bueno, la noche de ayer, bueno, el día de ayer, porque hasta la noche se estuvo disputando el último partido de estas eliminatorias sudamericanas. Ecuador, se ve la idea del técnico que quiere implementar en este equipo de Sebastián Beccasese, pero no está escogiendo, profesor, las piezas correctas para ese plan que usted quiere hacer funcionar en la tricolor que nosotros queremos. De ahí Bolivia, la verdad que me dejó con la boca callada porque todos decíamos, bueno, la mayoría decían que era solo la altura, un espejismo en lo alto en la pasada fecha, pero ahora se vio una mejoría y ojo con esa Chile, ojo con Paraguay de Gustavo Alfaro que nos visita en la próxima fecha de eliminatorias ante Ecuador y en Quito y él ya sabe cómo es ganar ahí. Bien, muy bien, todo eso lo vamos a estar detallando aquí en cada uno de los bloques de Cato Minesport en este miércoles 11 de septiembre. ¿Cómo está, señor? Bajado desde Roma, Italia, el señor Giannino Fagioni. ¿Cómo estás, Gianni? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Gracias por esa bienvenida. Un saludo a mis compañeros y a toda la gente que nos ve en Cato Minesport Televisión. Bueno, se cerró una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas. Ecuador pudo consumar su primera victoria de la mano de Sebastián Beccasese. Y bueno, una victoria que por ahí deja un sabor un tanto amargo porque decían que se podían hacer más goles, que se decían que podíamos haber ganado por un resultado mayor, pero no lo hicimos. Creo que este evidenciaba un poco la falta tanto de creación de juego como de finalización por parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Porque no es solo que no tenemos nueve o no tenemos delanteros, sino creo que también falta ese último pase que al fin y al cabo los termina dejando libros. Por su parte, Gustavo Alfaro, el verdadero cazador de utopías imposibles, lo volvió a hacer. Venció a la selección de Brasil uno por cero con la, no decir infravalorada, pero sí la tímida Paraguay. Que con su nuevo director técnico ha demostrado una cara diferente. Y cuidado que ya está en posiciones mundialistas. Un golazo. Yannino, ¿cuánto quedó, o cómo quedaron esos partidos cuando Gustavo Alfaro fue técnico de Ecuador contra Brasil? ¿No recuerdan? Perdió el primer partido, 2 a 0, creo que eso fue Copa América, y en su eliminatoria quedó invicto. 1 a 1 creo que quedó ambos partidos. Por eliminatoria. 1 a 1 en Quito. Empató 1 a 1 en Quito. Con gol de Félix Torre. Y también empató sin goles cuando era director de... Esa fue el partido que se le ha impulsado mañana, Valencia. El dato está en internet, señor. Yo le digo algo y ya le doy paso a Andrés Mosquera. Veo y escucho sobre todo, y leo también últimamente, que se le extraña mucho a Gustavo Alfaro. Y ojo, Gustavo Alfaro tampoco es que se fue de aquí ganando la Copa América o dejándonos en semifinales de la Copa del Mundo. Solamente digo eso. Y ya veo eso que también no lo dejan trabajar. Ya están haciéndole ruido a Sebastián Becacés y recién van dos partidos contra Brasil y ganó el otro contra Perú. Andrés Mosquera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Javi. Compañeros, ¿cómo están? A la gente que está siempre del otro lado. Me decían que yo no sé de fútbol, que estoy loco, que hablo de incoherencias. Hoy dicen que Bolivia juega bien, lo cual yo lo dije en la fecha pasada, que Bolivia, igual, jugando a 4100 metros de altura, desplegó un buen fútbol. Ayer le ganó a una tímida selección chilena, pero eso es el rival. Hay que aprovecharse cuando anda mal. Lo de Paraguay, lo dije también ayer. Paraguay me parece que el partido que juega con Uruguay es un partido sumamente intenso. Es verdad, la posición de la pelota nula, pero Gustavo Alfaro tiene una idea de juego. Lo mismo hacía aquí. Obviamente en Paraguay tienen otros intérpretes, aquí tienen otros. Y con respecto al partido de Ecuador con Perú, a mí, vaya, la idea del técnico yo no la sé todavía. Yo no conozco la idea de juego. Ahora, yo puedo tener una intención de tener un carro de Fórmula 1. Yo quiero un Fórmula 1, pero si le meto piezas de un carro 4x4, muy difícilmente puede andar. Es lo que creo que le pasa al técnico BKSS. Pero con lo que dice Diego, que él tiene la idea de juego, lo cual yo no comparto. Ayer vi el mismo Ecuador de siempre. Un Ecuador partido. Kendri Páez jugando hacia el lado izquierdo. ¿Pero es por eso? ¿Por las piezas? Nunca en mi vida he visto a Kendri Páez jugar por el lado izquierdo. Uno, dos. Me parece que la camiseta del señor Kendri Páez ya tiene que quitársela. En Independiente del Valle lo sentaron. En la selección deben hacer lo mismo. Y el 10. Todavía le dieron el 10 a Kendri Páez. Mucha carga para el junio. Bueno señores, ya estamos analizando, ya estamos de arranque con este análisis del partido entre Ecuador y Perú. Póngame la claqueta cómo quedó ese marcador. Ventaja mínima, resultado por la mínima diferencia. Ecuador 1, Perú 0. Einer Valencia, el que dicen que es el alérgico del gol. Bueno, ahí está. Minuto 54, el único tanto del partido como en sus mejores tiempos, Yanino. De cabeza tras un gran centro de este jugador de Alan Franco que es de lo mejorcito que ha dejado esta doble fecha. Sí, yo creo que aquí más que nada, creo que mi compañero Diego Almeida le debe unas disculpas a Alan Franco que tanto lo criticó antes de empezar las eliminatorias. Fue lo mejor que tuvo en la selección ecuatoriana. Yo no me olvido, yo no me olvido. Tiene alma rencorosa. No, yo soy de memoria fotográfica. Es objetivo, es objetivo. Recordemos los partidos de Alan Franco. Antes, en Copa América, ¿rindió o no rindió? Sí. No rindió. Ah, perdón. En Copa América no rindió. Recién viene a recuperar su nivel en estos dos partidos. Entonces, hay que ser claros y hay que decir las cosas como son. Alan Franco recupera su nivel en estos dos partidos, pero antes está de un bajón. Porque hasta en Atlético Mineiro no era titular, no tenía minutos. Diego, ¿cómo? A ver, yo no entiendo la verdad. Es como, a ver, el señor Alan Franco me parece un jugador muy bueno. Cumplió en su puesto que le dijeron. Usted vaya, se parece ahí, haga lo mejor que pueda. Yo no puedo aplaudir a un jugador de cual su posición no es la habitual. Y lo improvisaron y salió. Primero, contra... No, no, yo estoy hablando del partido de ayer. Bueno, no, 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 escúchame. Pero lo improvisaron al 100% de Alan Franco y ese, 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 la improvisación del técnico becas ese le sale y por eso el señor El Nino quiere que le pida disculpas. No, pero no consideras que jugar una posición que no es la tuya y hacerlo como lo hizo Alan Franco no tiene más mérito todavía. Yo mido, yo mido al rival. Perú, Yanino. No, no, y contra Brasil. No nos atacó nunca. ¿Y contra Brasil? Contra Brasil. Contra, Alan Franco contra Vinicius Junior. Porque ¿contra quién jugó Alan Franco? Una jugada que le quitó la pelota a Vinicius. Una, 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 una pelota. Si tú me traes a mí un video como yo lo hice, porque yo me doy el tiempo de buscar, de revisar. Si tú me traes a mí el video donde Alan Franco o donde Vinicius lo busca dos o tres, dos veces o más, yo me quedo callado y me retracto en mi comentario. ¿Una jugada? ¿Pero qué es esto, Andrés? Que Alan Franco merece ser titular ya en los siguientes partidos. Que no merece ser llamado más para que concrete. Correcto. Alan Franco es un jugador de calidad, de selección. Ese jugador tiene que estar en la selección. Pero yo no puedo aplaudir un puesto improvisado que le salió bien. Y el día que salga mal, ¿qué va a pasar? Claro, me vas a decir, habla en base a los partidos. No, yo veo un poquito más allá. La improvisación de Alan Franco jugando por la derecha. Ayer lo tira al profesor Beccasese, teniendo al lateral, vaya, en su posición natural. Lo hace que Ángelo Preciado recorra muchos metros hacia arriba y lo baja a la posición a Alan Franco, ¿verdad? ¿O no vieron eso? Pero le salió bien los dos partidos. ¿O no es así? ¿Por qué corre a esa banda? Porque eso es ocupación de espacios. Correcto. Si Ángelo Preciado sube, Alan Franco corre a ese puesto, pero es para cubrir nada más. Así es correcto, Dieguito. ¿Ves que están jugando en esa posición? Dieguito, al 100% contigo. Si Alan Franco sale de su posición natural, que era acompañarlo a Moisés Caicedo, ¿quién lo acompaña a Moisés Caicedo en la media? Porque para mí, el partido que yo vi fue un partido completamente quebrado en la media cancha. Dígame, ¿quién jugó con Moisés Caicedo? Porque Kendri Paez jamás se juntó con Moisés Caicedo. Porque lo corren hacia la izquierda. Lo que el técnico quería era que haga una transición o pasar al ataque entre Pervis, Piero, Pervis y Kendri Paez. Lo cual, nunca hicieron una sola jugada. Ahora, si Alan Franco está cumpliendo la posición en la que lo asignó a Moisés Caicedo. No estamos culpando a nadie. Aquí el único responsable es el técnico BKCC. Es verdad, había que ganar como sea, aplaudo, ganamos, listo. Pero señores, el próximo partido de Ecuador es contra Paraguay, que para mí es una final de eliminatoria. Donde Ecuador no le saca el resultado positivo a Paraguay, ojo señores, que Paraguay se nos viene encima. Y Gustavo Alfaro sabe cómo jugar a esta selección. Mire, yo soy mucho más drástico. Quedan cuatro fechas para esta final de la eliminatoria, ¿verdad? De este año. De este año. Ecuador se juega este mismo año el pase al Mundial del 2026. Si Ecuador, en estos, en estos, en estos, se juegan cuatro partidos, ¿no? Sí. Cuatro por tres, 12 puntos. Si Ecuador, de estos 12 puntos en disputa, no logra sacar al menos 6 o 7 puntos, señores, despídense del Mundial, porque atrás viene en carrera Paraguay, Bolivia, que encontró un reducto donde va a sacar puntos, y Venezuela, señores. Nada más. Juan Pablo, nos vamos contigo a la pausa. A ver, ¿Ecuador hizo su tarea en esta doble fecha, o esperaste mucho más de lo que dio en Brasil, y sobre todo ayer en Quito? La verdad es que Ecuador hizo su tarea. Tenía que ganarle ayer a Perú. No le ganaba hace 13 años. Lo consiguió. Consiguió los tres puntos. Tres puntos que son sumamente difíciles, porque en la jornada anterior, Perú le había complicado muchísimo las cosas a la finalista de América, que era Colombia. No, Perú es nada. Bien. Bueno, con la fin de acta dice sobre todo la elección. Yo creo que el mérito de Ecuador es tal vez no haber revivido a Perú, pero hasta ahí. Hasta ahí, sí. Estoy absolutamente contigo, Yanino y Juan Pablo. Bueno, nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida porque también hay declaraciones, precisamente de Sebastián Beccasese, y también estadísticas de lo que deja este partido y esta doble jornada. Adelante, vamos. Muy bien, miércoles 11 de septiembre del 2024, señores. Esto no termina porque, como bien nos dicen los compañeros, hay más fechas FIFA de eliminatorias en los próximos meses de este mismo año y se juega mucho Ecuador. En eso sí estamos de acuerdo porque Paraguay, Uruguay y otras selecciones, ¿me recuerdan qué otras? Bolivia y Venezuela. Bueno, lo bueno con Bolivia es que ya es en Quito, ¿no? No tenemos que sufrir los 4.000 metros de altura del alto. En Guayaquil, lo van a llevar al partido al Estadio Monumental. Muy bien, escuchemos ahora, por favor, lo que ha dicho Sebastián Beccasese respecto a este partido, a este balance de lo que ha dejado la tri en estos partidos. Adelante, vamos. Desde la unión y la unidad vamos a generar esa conexión. Los números que vos manifestás, siempre el arconciero es algo fundamental. Y en relación a lo que uno genera, como generamos hoy, seguramente nos gustaría aumentar el nivel de contundencia, pero mientras uno genera situaciones, si tenga el dominio como ha tenido hoy el equipo, uno está orgulloso. Así que, como te digo, siempre hay cosas para mejorar, pero sin duda que el arconciero es una tranquilidad enorme para cualquier equipo, para cualquier entrenador, para cualquier jugador. Pero para tener el arco en cero hay que hacer una fuerza notable, porque a veces uno tiene el arco en cero y el arquero sacó 10 balones. Nosotros ahora el único gol que lo hicieron fue afuera del área y una carambola, que pudo en el palo y entró. Entonces, para mí eso es positivo, porque no nos genera peligro. Entonces, a eso nos puede terminar de empatar. Muy bien, Diego Almeida. Hay varias de las cosas que ha dejado este partido y sobre todo también las declaraciones de Sebastián Becacese. Recuerden que Andrés Mosquera en su momento incluso dice que, o ha dicho que es un mentiroso. ¿Tú ratificas esto luego de lo vivido y sobre todo también de lo escuchado de Becacese? Yo no puedo decir qué le imponen jugadores porque no tengo pruebas para decirlo. Pero de lo que yo veo, para mí, sí. Sí, entonces hay nombres que han estado en esta nómina para estas dos fechas que no merecen estar. Sebastián Becacese se ve la idea que quiere implementar, que es el jugar ofensivo, mucho toque, mucha posesión de balón, buscar el tercer hombre y por momentos se veía eso, que intentaban buscar el tercer hombre, pero estos jugadores que has puesto no te dan, no tienen las características para ayudarte en ese funcionamiento. Además, lo que comentaba desde el partido contra Brasil, siempre intenta salir jugando desde atrás, con la posición, tacuando desde el portero, pero no tienen los jugadores con las características ideales para salir jugando desde atrás, porque William Pacho no lo es, Félix Torres no lo es, en el medio campo Moisés Caicedo te lo puede hacer. ¿Y qué tú terminas haciendo? En el medio campo, cuando Alan Franco lo pones a que se suelte, le estás descubriendo a Moisés Caicedo que sea él que genere ese fútbol. Y por eso es que Moisés Caicedo no brilla, o no ha brillado en estos dos partidos, porque tiene al lado, tenía a Jackson Méndez, cuando estaba Jackson Méndez, Moisés Caicedo fue el encargado de encargarse de todo ese medio campo, pero el día de ayer Alan Franco era el que generaba, Moisés Caicedo replegado. Entonces, terminas tapándoles todas las salidas a este jugador, como dice Caicedo, y le das toda la responsabilidad a Alan Franco. Luego, colocas a jugadores improvisados en posiciones que no deberían estar. John Mercado no merece estar en selección, tiene gran futuro, pero no merece estar en selección, todavía no está al nivel. Tienes jugadores en la banca, y tienes jugadores en torneo local y en el exterior, que están en el mejor nivel, en mejor condición actualmente, y que no los llevaste. Entonces, Henry Páez no está en su posición, y además, no está en el mejor nivel que todos creíamos que debería estar. Entonces, Henry Páez hace rato no está teniendo buenos momentos, y no trato de tirarle toda la responsabilidad a él, porque es un chico de 17 años. Pero si no lo está, ¿para qué lo llevas? Tienes a Janer Corozo, en la delantera, en el Valencia me van a decir que por el gol ya, o sea, cubre todo lo malo que lo ha venido siendo durante este último tiempo. Entonces, tienes delanteros en mejor nivel, Leonardo Campana, Ronnie Carrillo, el mismo, se me escapa el nombre, Miguel Parral, es el goleador actualmente de Orense. Entonces, son jugadores que están en gran rendimiento actualmente, y no los llevas, no los llamas, y llevas jugadores que ni siquiera están en un gran nivel para estar en selección. Nilsson Angulo nunca lo hizo jugar. Jaimar Medina. Antonio Valencia. Jaimar Medina, ayer no lo puso en el gol. Antonio Valencia tampoco lo tocó. Entonces, te queda duda de que le imponen jugadores, Diego. Para mí, o sea, para mí está claro, para mí está claro, pero yo no puedo decirlo, a usted le ponen imponen jugadores porque no tengo las pruebas. Pero de lo que yo veo, puedo decir, sí, le imponen jugadores. Puedo hablar, sí. Dale, dale. Yo, dale, pero hablé con pruebas. Vaya, pero con documentos. Cuando dicen que cuando te ponen los cachos, eres el último en enterarse, el marido de Cachú es el último en enterarse. Usted me va a decir a mí que no le imponen los jugadores al señor BKC, Diego. Y sabe... A ver, Diego, hablemos con frontalidad, porque yo creo que a usted no le paga a nadie para que sea lo que tenga que hablar. ¿Y sabes por qué yo lo digo? Porque yo digo que sí le imponen los jugadores, pero no lo puedo probar. ¿Sabes por qué? Porque para mí se nos están riendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la cara. Todo este tiempo se nos ha venido riendo desde el caso de Kevin Rodríguez. Desde ese caso, o sea, fue tan obvio y todavía quieren seguirlo haciendo con estos chicos jóvenes que tienen futuro, es verdad. Pero no están en el nivel para selección. Entonces, mis palabras que dije el otro día que a él le imponen los jugadores son de más. No creo, ¿no? A ver, rapidito. Yo me siento... Un ratito me pongo empático, me pongo en el lugar de Jovander Chávez, ¿no? Vengo jugando en el fútbol extranjero, vengo jugando en Francia, titular en mi equipo, y veo que a un chico que convoca... Ojo, no tengo nada contra Yemar Medina. Me parece a mí un grandísimo jugador que debe estar en la selección por sus condiciones, más no por un contrato. Yo me quedo, no. Yo en mi equipo soy titular, juego, y veo que el chico que llaman a The Sparring juega en vez mío. Tres minutos. Veo a Janer Corozo, veo que entra Patrick Mercado en vez de que yo juegue. O sea, señor Beca César, usted tiene que respetar la jerarquía de los jugadores y de los procesos que viene jugando. Estos chicos, para mí... ¿Pero cuál es la jerarquía de Janer Corozo? Porque viene jugando en la selección. ¿Qué ha hecho Janer Corozo en la selección? Javi, ha jugado... Me parece que el único partido que le dieron tiempo y chance fue contra el Bolivia, el partido amistoso, y lo hizo de gran manera, ¿o no? Para mí, Janer Corozo, en Barcelona es un punto altísimo. Barcelona depende mucho de Janer Corozo y de Adonis Preciado, ¿o no? Bueno, entonces yo veo que el señor Kendrick Páez en su equipo lo sientan y en la selección no es Barcelona. Pero Diego, estamos acá. Pero si es el mejor jugador del equipo de Barcelona... Javi, estamos hablando de que la selección es de actualidad. Entonces, me parece que a mí, dentro del equipo, Janer Corozo juega mejor que John Mercado. Juega o no juega mejor. Me parece que está en un mejor nivel. Janer Corozo que el señor Kendrick Páez. Kendrick Páez en el independiente lo ha hecho y lo han sentado porque a él le han dado una responsabilidad que no está de acuerdo a su edad. Muy aparte de que el chico, acá, nada. Entonces, eso está repercutiendo en la cancha. Entonces, lo de Jovaner Chávez y lo de Yomar Medina también me llama mucho la atención. Contra Brasil lo hacen debutar en la selección y a Yomar Chávez lo sienta y ahora en el partido donde el chico Yomar Medina está aclimatado a la altura, no lo pone de titular y ni siquiera al banco. Entonces, este tipo de incongruencias son las que yo no respaldo. Entonces, para mí es muy fácil venir y decir como el señor, el señor, este, aquí, ¿cómo es? Señor, ¿cómo es que se llama? Cortés. Juan Pablo Cortés, Ecuador ganó y es lo que importa. No, señores, esto va más allá de la victoria. Señores. Porque nos vamos a topar contra Paraguay, señores, y el partido va a ser otro. ¿Usted cree que Paraguay ya es favorito a ganar el Mundial del 2026? No, pero, por ejemplo, yo corroboro lo que dice Andrés y Diego, porque se puede poner el ejercicio simple. ¿Cómo Paraguay le gana a Brasil? ¿Cómo fue el gol de Paraguay? Un golazo estertoférico. ¿Qué jugador de la convocatoria actual de corte puede hacer un gol así? A una Brasil así. No te fijen en el gol. Yo les pido a ustedes, compañeros, que analicen un poco más allá del partido. El funcionamiento de Gustavo Alfaro. Claro, y eso yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué funcionamiento tiene BKCC con la selección? Si Gustavo Alfaro tiene el mismo tiempo de trabajo que BKCC. Yo estoy de acuerdo contigo con eso, pero lo que quiero decir es que al funcionamiento que tiene BKCC no tienen ni los jugadores que en grupo podrían funcionar correctamente ni los jugadores que por calidad individual te pueden sacar un partido que le pudimos haber sacado a Brasil. A eso me refiero. Vamos con Juan Pablo. ¿Cuál es el margen de trabajo y el margen de error a día de hoy de Sebastián BKCC? Porque lo que entiendo acá es que ya si Paraguay nos saca un empate es que salga BKCC corriendo de este país. Juan Pablo. Para mí BKCC lleva dos partidos. Eso es lo que hay. La realidad. La realidad. Uno contra Brasil, no contra cualquiera. Aún digan que Brasil es la peor Brasil de la historia. Todo lo que ustedes quieran igual es Brasil. ¿Por qué le gana Brasil ahora? Por favor. Venezuela le sacó un empate. Pero es el primer partido de BKCC. debutas contra Brasil, no debutas contra Brasil. Gustavo Alvaro hizo lo mismo, señor Cortés, y le ganó. Pero, por favor, déjame terminar a Juan Pablo. ¿Cuál es el margen de error y de trabajo entonces de BKCC en la selección? Más allá de los partidos contra Paraguay o Uruguay o ese es el acabose en caso de que no sume puntos? Yo creo que mínimo unos tres partidos más tiene que tener porque a duras penas lleva dos partidos en los que ya demostró que tiene las bases. No, no entiende. Tiene las bases. No entiende. Pero no se puede como que esperar que ya gane 10 a 0 en el segundo partido ni en el primer. Nadie está diciendo eso. El problema no es el resultado. El problema es el funcionamiento del equipo y los intertos del equipo. Pero déjelo trabajar a descansar. Javi, Javi. Y los intérpretes que está llevando. Es el error. A ver, Diego, Diego. Usa línea de tres en condición de visitante. Te lo acepto. Línea de tres y línea de cinco porque al momento de replegar es línea de cinco. Pero al momento de que tú juegas como local, tú tienes que ser el que vaya adelante. El que proponga. Exacto. El que proponga el fútbol. No puedes colocar una línea de tres y una línea de cinco atrás como que te vas a defender esperando a Perú por momentos. O sea, no puedes hacer eso. Eso es lo que... A eso voy yo. Ahora, no solo es el funcionamiento que es verdad que son los dos primeros partidos. Es verdad. Eso lo acepto y creo que el margen de error va a ser si clasifica o no clasifica el Mundial. Ah, bueno. Sí. Eso me parece mucho más coherente. Pero, 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 a lo que vamos es a los intérpretes que no te ayudan a ese funcionamiento que tú le quieres dar a Ecuador. Exacto. Gracias. Estamos adelantando, Diego. No sabemos cuál es la próxima convocatoria de Sebastián B. Calcese. Vamos, Javi. No sabemos. Vamos, Javi. Vamos. No sabemos si va a volver a meter ahí a John Mercado o si va a meter incluso al mismo Kendrick Páez que creo que se le está agotando la oportunidad a este jovencísimo jugador pero creo que sí tiene que tomar un descanso. Escuchemos a Alan Franco si les parece, por favor, lo que ha dicho uno de los mejores que ha dejado esta doble jornada. Adelante, vamos. Vení. La verdad que estoy feliz, contento. Lo he dicho un millón veces. Cada vez que juego quiero, quiero hacer lo mejor de la manera posible. Entonces, a veces sale bien, a veces no tan bien. Hoy estoy feliz, la verdad estoy feliz porque me lo merecía. mi familia también lo merecía, mi esposa y mi hijo lo merecían. Que tenga un poco de tranquilidad. ¿Así? Sí, sí. Creo que trato de comprender las ideas tácticas de cada profesor muy rápidamente para así poder aportar. Bien, Yanido, con tu comentario nos vamos a la pausa. A ver, Alan Franco funciona sí o sí como titular en la selección ecotoriana y debe estar como titularísimo contra Paraguay y Uruguay. Por el momento y por lo que quiere llegar a plantear Sebastián Becacese yo creería que sí. Al fin y al cabo yo también estoy de acuerdo con Diego, no puedes poner una línea de tres en un partido local en el que eres incluso el favorito. Así que hay que ver cómo Sebastián Becacese busca replantear de aquí en adelante los otros partidos que son importantísimos y ver, yo sí le doy la oportunidad. ¿Cuál es el dibujo táctico que usó contra Argentina? Y disculpe, señor Mosquera, que usted decir Argentina se escalda, pero ¿cuál fue ese dibujo táctico? 4-3-3. ¿Contra Argentina? Contra Argentina por Copa América. Pero... Jugó con línea de cuatro. Ah, Félix Sánchez Valls. Por eso, pero Ecuador, en ese partido jugó con línea de cuatro y fue el mejor Ecuador que vino en los últimos partidos. Por eso, a mí sí se me hacía, se me hacía, digamos, un poco, por así decirlo, como que curioso pensar a quién sientas porque bueno, creo que todo respacho y hincapié es lo mejor que tiene Cora actualmente. Pero cuando Pervis esté en una mejor condición hay que sacrificar. Sí o sí, hay que sacrificar. Bueno, dejando de lado eso, yo creo que era importante buscar sentar a uno porque Ecuador puede que lo que más tenga es defensa pero no puedes lucirte de esa defensa en un partido contra Perú que lo que más debes es proponer en el ataque. Definitivamente. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más del análisis de la tricolor. Vamos. Muy bien, estamos de vuelta ahí en el tercer bloque de Cato Media Sports. Recuerde también nos puede seguir en las redes sociales arroba Cato Media guión bajo UCSG ahí lo tenemos arroba Cato Media guión bajo UCSG medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También en la FM por supuesto frecuencia modulada no se puede perder ahí donde usted vaya en el taxi en su vehículo en el bus en el expreso a las 7 de la noche sus citas con nosotros en la 97.3 Radio FM Radio Universitaria FM. Bien señores en esta noche pospartido también por supuesto tenemos declaraciones del técnico del seleccionado peruano pero antes también revisemos estadísticas Diego y compañeros lo que dejó ese partido. También por supuesto tenemos declaraciones de algunos otros jugadores de la selección ecuatoriana pero vamos con eso vamos con eso señor García adelante vamos. Evolucionó mucho el fútbol y estos chicos abrieron el camino Pacho Félix están en un gran nivel pero no es casualidad a los chicos tienen que entender que esto no es de un día para el otro que tienen que tenerlo a ellos de ejemplo pero tienen que saber que atrás de lo que hacen hoy hay un gran trabajo. Que disfruten esta victoria que nosotros siempre vamos a querer dar lo mejor a veces puede salir bien a veces no sale como queremos pero siempre tratamos de dar lo mejor y nada que disfruten de la victoria que poco a poco esto va a ir cogiendo tono. La verdad que muy contento de poder ser el capitán de mi selección cosa que en algún momento lo soñé y ahora cumpliendo. Sí, sí poco a poco con los entrenadores nos vamos a ir afianzando pero bueno contento por el resultado. Venimos haciendo las cosas muy bien en términos defensivos la verdad que todos están dispuestos a defender a ayudarnos siempre y eso es positivo. Ahí escuchábamos a varios de los protagonistas ayer en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana entre ellos aunque no lo escuchamos ahora aquí a NR Superman Valencia pero tú mencionabas algo importante Juan Pablo que los números o los datos matan relatos dicen por ahí. Lo respaldan lo respaldan totalmente a NR Valencia porque con el gol de ayer llegó a 42 tantos con la selección ecuatoriana en 91 partidos consiguiendo mejor promedio de gol que goleadores como Cavani Eduardo Vargas Marcelo Moreno Martins Gonzalo Higuaín y Karim Benzema con sus respectivas selecciones NR Valencia tiene mejor promedio que gol que todos los que acabo de mencionar. Dele, dele, dele. Puede tener promedio pero es que si solo te fijas en una estadística estamos mal. Si ya te quieres ir por los números de esos 42 goles que tiene NR Valencia 21 son de amistosos. 21 son de amistosos. Y 6 son de mundiales. Luis Suárez tiene 7 goles en mundiales y le saca 2 mundiales. NR Valencia tiene un gol por partido en mundial. Y a quien le marca en mundial? Dejando el lado el gol a Holanda que es un rebote de un tiro. De ahí en eliminatorios solo lleva 10 goles de como 4 eliminatorios que lleva jugando siendo el goleador de la selección ecuatoriana. Y yo no lo mato a NR porque a mi criterio NR no está para irse a la selección porque creo que no hay un 9 tan bueno que tenga Ecuador para que lo pueda suplir como el 90 minutos. Pero propuestas hay al menos. Propuestas hay. ¿Cuáles son esas propuestas tú? Y eso está Campana lo que mencionaste anteriormente Campana, Carrillo y bueno Parrales podría llevárselo a mi me hubiera gustado verlo ahorita de ahí hay que ver como sigue ahorita con Orense si es que mantiene el nivel que tiene Jordi Caicedo Chao fue solo con un 9 fue solo con un 9 fue solo con un 9 o sea es increíble no eso también está mal entonces lo de Ender Valencia no es para matarlo pero tampoco es para endiosarlo el señor Mosquera está que se muerde la lengua por decir algo a ver lo que sí le digo algo yo tengo 35 años Hernán Galíndez ha dicho que no se valora en Ecuador a Ender Valencia como se debería hacerlo ¿estás de acuerdo con esas palabras o no? a ver lo que trae el dato Juan Pablo y yo está bien es parte del periodismo también hablar con números para veces es el mayor el mayor la mayor alarma del periodista son los números y entiendo no comparto yo pienso que Ender Valencia en la selección ha cumplido un ciclo yo no quiero hacerle daño a un futbolista porque no es mi afán pero a mí me parece que en la selección Ender Valencia ya no debe estar independientemente el gol de ayer que es obviamente una casualidad de partido porque si estás jugando delantero lo mínimo que puedes hacer es meterla le recuerdo y para los números del señor Juan Pablo que hace 7 años no marca Ender Valencia por eliminatoria entonces pero ya marcó Andrés si ya marcó Javi ya marcó es que yo no estoy aquí ni para defender ni para atacar a ningún futbolista simplemente doy mi punto de vista Ender Valencia ya no está para la selección ahora ni para ser suplente ni para liderar al vestuario bueno pregunto para mí para mí si es el liderar entonces ¿sabes qué? que lo inviten al señor a ser parte del cuerpo técnico no, no, no no se respetó es que ese es otro problema escúchame no le puedes quitar un puesto a un jugador que viene jugando por uno que simplemente te habla bonito en el campeón a ver Payoni ya ha propuesto ¿cuáles son sus propuestas en lugar en sustitución de Ender Valencia? a ver ese es un tema ya mucho más extenso el fútbol ecuatoriano señores no está produciendo delanteros no hay delanteros señores no existe y ahí está la respuesta en el fútbol ecuatoriano no hay delanteros pero delantero centro delantero centro no hay pues ¿sabes qué? yo estaba haciendo un análisis también ya adentro mío que realmente en el fútbol mundial si tú me dices rápido mencióname 10 centros delanteros no, pero que también se ponen con 10 pero escúchame bueno ya 5 deme 5 delanteros como por decirle el papel lo ponen como un improvisado a eso voy el fútbol se ha modificado tanto que realmente el delantero como 9 como el grandote el fuerte que se paraba en el área yo le digo 1 yo tengo 1 o 2 creo que Haaland y ya se me escapa el nombre uno del Sporting de Lisboa pero los equipos grandes los equipos grandes pero de la nueva camada de la nueva camada que viene de futbolistas mire yo no aquí Javi que es hincha a hacer ritmo del Barça ¿se acuerda en esa final donde jugó el mundial de clubes Barça Estudiantes de la Plata? ¿se acuerdan cómo jugaba Guardiola? no sin 9 pero ya esa técnica eso fue en el 2009 si mal no estoy de acuerdo mal no me equivoco no te vayas tan lejos el mismo Real Madrid del año pasado sin delanteros y este Real Madrid del 2024 es sin delanteros entonces eso es la nueva tendencia en el fútbol al igual que el 5 el 5 también ha desaparecido señores el 5 ya se convirtió en un jugador pero no se vaya atrás no se vaya atrás quédese ahí adelante a ver llevándolo aterrizándolo a lo nacional a la tricolor sin un 9 de área y sacándolo a Echner Valencia que usted dice y yo también estoy de acuerdo con eso Andrés que Echner Valencia ya no debe estar más en la selección y lo digo con absoluto respeto a su trayectoria cuál debe ser esa línea de 3 de 2 y quién es los protagonistas yo como técnico sentado en el puesto yo llamo al señor Jordi Caicedo primero por edad pero está bien parte del cuerpo humano en la risa yo lo llevo a Jordi Caicedo lo recupero me parece que es un delantero muy fuerte es lo más parecido a Felipe Caicedo a nivel corporal muy delantero muy rápido muy fuerte y el segundo delantero yo me voy con 3 delanteros Leonardo Campana y Jordi Caicedo y por ahí yo le daría tiempo es que mire pero que línea de cuánto de doble 9 o con extremos no 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 a ver cómo visualiza al menos de local a Ecuador yo a Ecuador lo visualizo jugando por el lado derecho a John Yeboa me parece que se ha ganado la victoria los partidos que él ha entrado ha hecho una gran una gran este partidos si no es con Jordi Caicedo adelante yo me voy con la rola Rodríguez es que no hay más pero si hablamos de que el fútbol es de actualidad exacto Jordi Caicedo no ha hecho un gol como hace 10 partidos entonces y Giner Valencia se cuenta o no hace partidos hace 7 años 7 años a nivel de clubes ok listo creo que no escuchan lo que acabo de decir yo lo recupero al señor Jordi Caicedo que significa la palabra recuperación volver a estar habilitado para hacer algo a Jordi Caicedo discúlpame jugando yo hasta lo puedo repartir a un equipo ecuatoriano si no juega en Europa lo trae a Calgary porque es un landero entonces hay que recuperar el otro landero que se me escapa rapidito recupero a Felipe Caicedo entonces escúcheme Jordi Caicedo no sé que hay que recuperar de Jordi Caicedo porque nunca demostró nada en la selección mayor Michael Strava hay que volverlo a Jordi Caicedo señores hay que descubrirlo no había marcado un gol antes de Copa América desde el 29 de octubre del año pasado hasta Copa América un partido antes con Bolivia que marca un solo tanto de ahí no había marcado ningún gol repasemos repasemos si el Valencia tampoco debería estar pero Jordi Caicedo no me lo puedes traer entonces Diego te traigo te traigo la pregunta a quien tú traes como técnico de la selección a quien traes porque para mí para mí señores escúchame una cosa esto que está aquí pesa no es lo mismo jugar en Orense que jugar en Liga no es lo mismo jugar en Orense ya me lo va a alejarse no escúchame yo le dije se fue Sánchez Vaz a que aplaudió el señor Mosquera llega Sebastián Becacese no le dio ni dos partidos ni uno antes del partido con Brasileo es que es lo que pasa que el problema el problema muy ecuatoriano el problema no es el técnico el problema es el presidente y la comisión de presidente de la selección que son los que siguen poniendo sus jugadores por Dios veamos las estadísticas por favor de Ecuador contra Perú a ver que dejó ese partido más allá de que insisto para mí fue un partido rácano por ahí dos tres oportunidades para Ecuador cero de Perú un fútbol absolutamente bochornoso feo triste una crisis total el fútbol peruano tiene tan solo tres puntos en la tabla de posiciones pues miren 69% de posición para Ecuador tiene tiros totales 10 Ecuador corners 8 cero para Perú faltas 20 para Ecuador 9 para Perú y tiros libres 7 y Perú 19 esto que te dice nadie habla de la nadie habla de la última jugada escuchaba el programa y nadie habla de la última jugada el de la padula que casi termina en empate si Ecuador ahí se te refiere es la padula si la padula es la única que tuvo lo que pasa es que también a ver si esa jugada era el minuto 20 el primer tiempo Diego ese era el empate o el primer gol de Perú y ahí se agarra y es lo que yo te digo porque tienes que armar una línea de 3 porque no sales a proponer o sea tenía la iniciativa pero no lo hacía de la manera correcta eso ya no tiene nada que la línea de 3 Diego eso se llama correr con el riesgo porque no puede ser posible que tú a una selección que está metida atrás le marques un solo gol y de repente empiezas a jugar para atrás porque acompáñanos háblenme Ecuador hizo el gol y dígame ¿quién más hizo Ecuador? 3 juguetes intentó ser incisivo por derecha con el hielo preciado o sea pegó algún tiro tibio pero lo hizo Javi escúchenme las estadísticas no juegan al fútbol señores las estadísticas no juegan al fútbol escuchemos a Jorge Fosati técnico de Perú una pequeña cosa con respecto a la posición del balón tienes mucha posesión es verdad que ese es el fútbol que intenta implementar Sebastián Bécase pero no puedes a cada rato estar retrocediendo y rebobinar el juego mandarla para atrás con el arquero o con la defensa no puedes hacer eso tienes que ir al frente y contra uno a Perú que es tan tibia entonces si tú eres el local tienes que proponer pues tienes que dar el balón tienes que rebobinar el fútbol pero tienes que ser más punzante no puedes tener tanta posesión y no hacer daño ¿y ese error de quién es? del técnico entonces ¿cómo quiere que le dé más partidos? es una posesión infértil aquí el señor Mendes dice que yo me le cargo al técnico si en dos partidos estoy viendo una idea de juego eso es lo que va a tener Ecuador aquí en adelante señores y vuelvo y repito yo no quiero venir aquí el día 11 de octubre bueno no voy a estar aquí pero a decirlo que Paraguay nos ganó si Paraguay si Paraguay nos gana señores mejor ni vengo dice si nos gana Paraguay bueno escuchemos a Fossati por favor adelante dele soltarnos más estaba saliendo tuvieron un par de remates de media distancia muy peligrosos en el primer tiempo y centros peligrosos pero creo que siempre nuestra defensa se comportó muy muy bien y bueno desgraciadamente por cualidades del rival nos lograron convertir a los pocos minutos de iniciado nueve minutos si no estoy equivocado del segundo tiempo y eso obviamente que que trastoca la idea para el segundo tiempo yo no creo que haya sido una buena presentación de Perú o la que está capacitado para para hacer tampoco creo que haya sido mala hay hay muchas cosas que que debo yo por lo menos rescato para bien estamos de vuelta ya en el último bloque vamos rapidito porque tenemos mucho material todavía que aquí mostrarles y también analizar sobre todo algo de lo que dejó Fossati señor Mosquera tú dices también que hablas de ciertas incoherencias ciertas tonterías a ver ¿cómo es eso con Fossati? lo que pasa es que el técnico Fossati obviamente los técnicos ahora ¿es el mejor técnico para esta crisis de Perú? es que lo que le decía ahorita en el corte a Juan Pablo cuando un técnico hace una referencia como un cocinero un cocinero si tú le dices que te haga un plato de comida y tú le entregas otros ingredientes ¿cómo te va a hacer el plato que tú quieres? es lo mismo pasa con los futbolistas no tiene Perú no tiene jugadores señores Perú se ha quedado en una época donde sigue tapando galleses donde lo mejorcito me parece es Cartagena que es el lateral peruano están a punto de convocar a Guerrero de nuevo porque no tienen con qué la Padula tiene creo que 37, 38 años entonces Perú se ha quedado atrapado al igual que Chile en ese cambio regeneracional que no tiene solamente el señor Mosquera tiene la virtud y la nobleza además hay que decirlo de meter la gastronomía con el fútbol nadie puede inventar eso usted es un iluminado luego de esa generación dorada que todos llamaban lo de Perú que era Carrillo Guerrero Cueva Falfán Calens no hacen la regeneración al momento que tenían que haberla hecho ahora sacan jugadores jóvenes y no están haciendo lo que están acá que es exportarlos a buenos equipos donde sea una vitrina para verlos sino que los mandan a jugar a equipos como Checoslovaquia a Chile le ha pasado lo mismo el chico Grimaldo recién no me acuerdo a qué equipo equipo que ni lo la verdad que ni lo conocía se fue y era una de las joyitas de Perú entonces no están haciendo una correcta vitrina para los jugadores para conseguir nuevos jugadores para dar la cara a esta selección Juan Pablo voy con Juan Pablo y con Yanino también Juan Pablo de estas dos fechas que es lo que mejor deja en cuanto a las selecciones pero no quiero escuchar que Bolivia es la super Bolivia la mundialista Bolivia porque a ver tampoco es que se ha enfrentado a rivales que están en un nivel superlativo usted dijo que Venezuela es un buen equipo usted dijo que Venezuela jugaba bien no pero es que jugar bien y le ganó a Venezuela y le ganó y le ganó a Chile en Chile no ganaba hace 30 años y lo hizo pero jugar bien Venezuela al menos de lo que dejó la Copa América no quiere decir que tiene un nivel superlativo de fútbol europeo Juan Pablo ¿qué te deja esta doble fecha? creo que lo que más puntual me deja es que sin ninguna duda la eliminatoria sudamericana es la mejor eliminatoria del mundo porque puede haber resultados desde que Bolivia le gana a Chile Brasil perdiendo con Paraguay pero también me deja algo muy en claro que no se puede perder ni un solo punto y Ecuador tuvo menos 3 ya por la sanción que le proporcionaron muy bien Yanino te escuchamos si la verdad concuerdo con Juan Pablo y que decir que a mi me mataron aquí la semana pasada el señor Paul re incuriosa el señor pues dice que no saque el odio de su corazón señor que eso lo hace más viejo todos los días de la semana que yo pasé diciendo que esta Brasil es la menos Brasil de todas me dijeron que no que Brasil sigue dando miedo que Brasil es Brasil que nos superan en cada línea y al fin y al cabo viene Gustavo Alfaro y le gana no y aquí un señor que no está dijo que el partido Ecuador contra Brasil que ya estaba perdido antes de jugar que era normal perderlo que era justificado y que no era un fracaso que feo que fue hablar de alguien que no está aquí con nombre yo creo que nos estará viendo yo creo que nos estará viendo eso seguro no se perdió un programa ¿quién? Paul Ayala yo sí lo nombré al señor Paul lo que sí quiero decir es que Paul está teníamos que haber aprovechado el partido contra Brasil así sea que sea el debut de BKC y todo fue algo que tuvimos que haber sabido sacar adelante y reitero lo que yo dije hasta antes del partido el no haberle sacado al menos un punto ¿qué significa aprovechar? sumar sumar puntos oye tuvo todo para sumar ¿y Paraguay qué hizo? sumó puntos aprovechó ¿con quién? contra una de las peores brasiles de la historia ¿con quién aprovechó? con Alfaro ¿qué tiempo tenía de trabajo Alfaro? ¿cuánto? un partido no, ni un partido porque es el debut ¿y qué les parece si escuchamos precisamente al técnico de Paraguay Gustavo Alfaro y qué ha mencionado porque también ha nombrado Ecuador adelante escuchámoslo las dos pantallas que tenemos por delante en la altura de Quito y con Venezuela acá son claves porque son rivales directos entonces si nosotros nos vamos a relajar y nos vamos a pensar que ya todo está hecho porque le ganamos a Brasil retrocedemos 10 pasos entonces acá lo único que hay que hacer es entender después que el polvo baje y nos deje visualizar con claridad que este es el camino que tenemos que recorrer pero que si nosotros nos apartamos de la senda del sacrificio nos apartamos de la senda de la seguridad de la convicción del grupo del apoyo de tratar de mejorar de tratar de ver de qué manera podemos incluir las capacidades y hacer las capacidades complementarias va a ser muy difícil que lo consigamos pero yo digo nosotros tenemos que tener una condición de local fuerte los puntos que nosotros tenemos que ir a buscar afuera son los que se perdieron en casa y los equipos que sacan el 50% el 55% de los puntos en condición de local van al mundial el arco al cero fue formidable otra vez el arco al cero pudimos meter un gol no falta ahí está ahí está señora que tanto extraña qué lindo mi viejo dele dele la verdad que el señor Alfaro yo en la época del presidente Egas yo quiero estuvo Jordi Cruyff lo cual nunca dirigió no después se llevó dos millones se llevó dos millones vino turística escúcheme olvídese de la plata porque eso deprime esas facturas de dos millones hay que ver cuál fue la realidad y cuál fue la mentira bueno segundo y con llegas al frente no me haga hablar porque usted me trae aquí en problemas le van a vetar del rodrigo si un día no lo vemos ya sabemos yo le he dicho aquí yo tengo contra cómo defenderme con quien sea segundo vino Gustavo Alfaro y tercero BKSS ahora yo le voy rápido no Félix Echegas cuatro técnicos en está al mando de la selección que está desde el 2019 2020 listo cuatro años cuatro técnicos diferentes dígame de los cuatro técnicos que están a la misma cantidad de partidos que se ha jugado es decir dos partidos BKSS dos partidos Francesbaz dos partidos Gustavo Alfaro Gustavo Alfaro fue a Argentina y le compitió a la selección de Argentina o no listo después vino el segundo partido le pasó seis a Colombia no fueron cuatro cuatro a la mejor Uruguay que yo he visto o no me equivoco no tampoco tampoco así tampoco así o sea no era Uruguay pero no era la mejor bueno ya ya listo era la selección uruguaya debilitada bueno debilitada señor Uruguay le pasó cuatro Ecuador ahora él la verdad la convocatoria del señor Gustavo Alfaro y lo traigo rápido porque estamos hablando de él Gustavo Alfaro sabe cuando se cae la selección cuando en el mundial le dicen convoca al señor Kevin Rodríguez y ahí todos los jugadores que él convocaba todos los jugadores eran puestos por él o no más y que no porque el día que el partido se acaba en el monumental con que empatamos con Argentina los goles los fueron a abrazar todos no solo fue por eso también fue por el tema de Bayern Castillo unión de grupo se llama eso unión de grupo el señor tiene buen léxico buena hablada buen todo entonces yo quiero saber el día 11 donde van a meter la cabeza de estos señores el salto de calidad el salto de calidad yo ya perdí la esperanza ya el salto de calidad ya no le gusta las estadísticas cuenta por supuesto y veamos la tabla de posiciones porque Ecuador según los números está cuarta solamente por detrás de Brasil no por detrás de Uruguay Colombia Argentina Uruguay Colombia ahí lo tenemos Argentina Colombia Uruguay Ecuador Brasil Venezuela y Paraguay que al día de hoy entra al repechaje Bolivia Chile Perú cierran este listado Argentina que más allá de la derrota de ayer contra Colombia ya no pudo ser Sandivu Martínez Diego pero se mantiene libre yo creo que pidieron sanción para el Diego Martínez porque dio un manotazo a la cámara bueno ahí Colombia Argentina con su fútbol de siempre de ahí Colombia creo que fue terminó siendo más punzante y por eso lo gana porque por una jugada de James Rodríguez pero de ahí Scaloni sale a quejarse en rueda de prensa es verdad que en Barranquilla hay mucho calor es verdad y el penal que no le pita a Argentina hay un penal que no le pita a Argentina si si hay un penal pero tampoco puede salir a quejarte y a echarle toda la responsabilidad al calor y a las canchas y yo creo que es lo usual que ha pasado últimamente con la escaloneta cuando no se le suelen dar los partidos o es el calor o es la cancha que el balón no rueda entonces creo que eso tal vez poquito de humildad le falta a el gol también se quejó hablemos de la tabla porque no he escuchado nada de la tabla oiga de la tabla yo lo que le tengo que decir es que uno ponga la palabra o una de las selecciones que tiene menos goles en contra si sabe cuál es Ecuador es la nuestra o sea también va a desvirtuar eso y la que menos goles a favor tiene cuál es la que menos goles a favor no pero es que yo no le estoy diciendo que no pero es que a usted le gusta ver el medio vaso vacío pero es que tampoco podemos podemos irnos solo por nuestra defensa tenemos buena defensa pero no solo podemos competir con eso ya sabemos que nuestra virtud es la defensa nunca dije que hay que ver solo la defensa entonces que tenemos un caso crítico de generación de fútbol y de ataque pero no es de ahora hasta de creación de juego hasta de creación de juego el fútbol no solamente mire para ganar un partido de fútbol necesitas defenderte bien y atacar bien ok Ecuador tiene una buena defensa eso no lo vamos a discutir pero Ecuador está está ya con un sistema consagrado o está en trabajo esta esta la línea defensiva la línea defensiva ya está consagrada el fútbol en general del fútbol el fútbol de BKSS el fútbol de Ecuador es el mismo de siempre es parar 4-4-2 ahora hasta que no llamen a los que tienen que llamar no pero hasta que no llamen a los que tienen que llamar esto no va a cambiar es que si no me vas a hablar mi comentario va a caer a menos mal no le dejan hablar escúcheme es que mi comentario si no me vas a terminar va a caer en el aire el fútbol de Ecuador señores es desde Duz Andraskovic es 4-4-2 ahora 4-2-3-1 escúcheme ahora con la implementación y la tecnología y todo lo que se habla en el fútbol se modifica que a 3 que 2 que 5 que 7 que 1 que 10 escúcheme cuál es 4-4-2 los 4 que ya sabemos en el fondo que no los van a cambiar los 4 del medio o realmente 2 del medio porque los otros 2 extremos están en veremos y el problema de señores de Ecuador es que no le pueden dar responsabilidad a Kendrick Páez que sea el indicado de armar el ataque de Ecuador porque el señor no está en su momento señores nos vamos pongan bien rapidito cuál es la próxima fecha para Ecuador sobre todo juega en Quito frente al seleccionado de Gustavo Alfaro a quien extrañan tanto por acá y también contra Uruguay eso será ya la siguiente fecha Bolivia-Colombia Ecuador-Paraguay Venezuela-Argentina ese partido va a estar bueno Bolivia le gana a Colombia en Bolivia Argentina le gana a Venezuela ojo con eso yo creo que Venezuela cada vez se va a ir desinflando más en caso de que Argentina se reivindique de la derrota contra Colombia Argentina está obligada la semana pasada que era la selección pero bueno es que esto es fútbol señor no todo siempre está arriba o tengo que enseñarle eso también Perú vs Uruguay y Chile vs Brasil Juan Pablo la última vez que se jugó bien en la selección y no sé si estás de acuerdo conmigo pero fue contra Argentina ahí lo tenemos Uruguay-Ecuador Colombia-Chile Paraguay-Venezuela Argentina-Bolivia y Brasil-Perú bonito partido también como para terminar de rematarlo al combinado Incaico lo que te decía contra Argentina en Copa América jugamos con 4 abajo Incapié-Pacho-Torres y Preciado y Moisés Caicedo jugó como una especie de enganche solamente por detrás de Engner-Valencia y jugó bien eso es el rumbo que debe seguir la selección ecuatoriana o hay que seguir insistiendo con esa línea de 3 con dos laterales más subidos no hay que seguir con el rumbo con el que se jugó contra Argentina creo que el partido contra Argentina estuvo muy bien planteado creo que había que liberar a Moisés Caicedo había que dejarlo que juegue que cree y creo que pero no le gusta eso a Mosqueda porque fue Sánchez Vaz o sea es que así no se puede lo que acabo de escuchar ahorita Moisés Caicedo jugando de enganche señora así jugó contra Argentina Andrés es donde mejor rindió fue improvisado pero jugó como un enganche que entre Páez lo quiere fuera de la selección eso comprueba eso comprueba lo que yo quiero decir no solo un 4-4-2 sino también un 4-3-3 o un 4-2-3-1 ¿por qué? porque tenemos enganches tenemos enganches en cantidad y cuidado con Pedro Vita le quita el puesto que entre Páez solo digo eso señores hay aquí mucha tela por cortar sobre todo tela italiana que le gusta acá al señor Mosqueda pero nos reencontraremos con ustedes mañana jueves 12 de septiembre recuerden la cita con ustedes es a partir de las 7 de la noche señor Mosqueda tómese una una valeriana para que se tranquilice nos vemos mañana chao 3 y 2 es 3 2 ¡Gracias!